Yo sé que un día cuando te encuentres sola Te acordarás de mí, de los momentos que juntos tan felices solíamos vivir Y en ese instante maldecirás tu nombre, pidiéndome perdón por la amargura Que cuando te marcaste quedó en mi corazón Yo sé que un día cuando te encuentres sola Te acordarás de mí Cuando te encuentres sola, te acordarás de mí Por los momentos tan felices que vivimos, te acordarás de mí Cuando te encuentres sola, te acordarás de mí Siempre me recordarás, ya yo me olvidé de ti Cuando te encuentres sola, te acordarás de mí Si supieras, yo no te guardo rencor, no lo guardes tú de mí Cuando te encuentres sola, te acordarás de mí Sé que estás, sé que estás arrepentida, por lo mucho que sufrí Cuando te encuentres sola, te acordarás de mí Y a pesar de lo sufrido, yo sigo siendo feliz Música 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 No debemos lamentar lo sucedido, ya lo que pasó, pasó Cuando te encuentres sola, te acordarás de mí Sigue feliz tu camino y tu destino, que feliz me encuentro yo Cuando te encuentres sola, te acordarás de mí No hay mal que por bien no venga, me siento mejor así Cuando te encuentres sola, te acordarás de mí Pues ahora estoy gozando, por lo mucho que sufrí Cuando te encuentres sola, te acordarás de mí Sé que vas a llorar, sé que vas a sufrir, y nunca serás feliz Cuando te encuentres sola, te acordarás de mí Música 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 Al marcharte de mi lado, fue tan grande la amargura Música 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 Y mi corazón me grita, lo destrozaste Solita, solita, te quedaste Solita, solita, te quedaste